qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos otra revisada de Little Jules y esta vez auspiciados por Bikes and Toys Inc. los pueden visitar aquí en la Ciudad de México y Galerías Plaza de las Estrellas los pueden visitar en su página web y de Facebook les voy a dejar los links abajo para que se den una rondada por ahí para ver qué tienen de transformers de parties bicicletas plegables coleccionables y otras cosas que se dedican a hacer estos muchachos entonces esta vez esta ocasión nuestros amigos de Bikes and Toys nos proporcionan la figura de Overlord de Titan's Return o sea obviamente que este transformers Titan's Return es el Decepticon Overlord y Dreadnought o sea Dreadnought es el Titan Master ok Overlord es un personaje que tiene mayor participación en la versión japonesa de transformers decidieron hacer acá su versión acá en la de Overlord acá en este lado del charco y obviamente pues va a salir también de allá no y Overlord se compone de dos vehículos básicamente es un part former que es el avión y que es el tanque no y aquí vamos a ver primero al Dreadnought se fue rodando este es como que el Titan Master que viene un poquito más detallado o sea no lo pueden ver esta es su carita de Overlord está padre no vamos a ver el modo el modo obviamente que esta figura tiene el modo que es robot y el modo que es avión el modo que es tanque y aparte tiene un modo que es base que se conecta con todas las figuras de necesito con el el modo ciudad de tripticon entonces pueden hacer una cosa de stupid size como le llamo yo y con mucha diversión vamos primero a ver el avión vamos a poner acá del lado del tanque este es un avión de tamaño considerable casi de un tamaño voyager podemos observar acá viene con este viene también el el tanque que es de color azul tiene los colores muy G1 la figura es muy muy parecida en la gama cromática al G1 podemos observarlo miren aquí tiene su su puertecito por si le queremos meter un Titan Master aquí obviamente pues vamos a meter a este muchacho en su modo tanque ay no me cae ahí está ahí está como podemos verlo si es un modo tanque pues muy bonito mucho detalle verdad y el color como les digo se ve como más este juguete no la gama cromática está muy padre con muchos contrastes y todo eso armonioso las calcomanías vienen ya pegadas y obviamente pues aquí las pegaron como el fregadazo pero bueno les agradece también este el modo avión tiene muchas calcas por acá esta es una calca acá y acá que ya vienen pegadas de fábrica como les comentaba este tiene un modo que es un modo base de batalla verdad entonces vamos a proceder a formarlo vamos a sacar a este muchachito de aquí les decía que es un performer ¿por qué? porque básicamente estos son los pies y este es el torso entonces vamos a separarlo de la siguiente manera lo separamos los doblamos así para el modo base vamos a hacer concordar esta franja azul vamos a partirlo así vamos a procurar que quede de esta manera así vamos a doblarlo así ahí está vamos a voltear el tanque hacia abajo para formar esta especie como de puertos que se ve muy padre vamos a abrirle estos pies estos son los pies de la figura y aquí tiene estas bahías que se conectan hacia otras figuras para hacer la super base super ciudad de séptico esta es la parte obviamente pues como pueden haber notado es muy muy fácil aquí sigue teniendo calcas más calcas y el nivel de detalle que tiene es muy muy padre vamos a ponerlo por acá vamos a a levantar esta parte hacia arriba no es cierto vamos a primero levantar esto estos panelitos los hacemos hacia abajo nos ponemos de la siguiente manera así tenemos esta base así todavía hay que despegarle esta parte de arriba que obviamente esta parte no toda esta la nariz del avión se convierte se despega entonces la volteamos de este lado sacamos los trenes de aterrizaje nos ponemos aquí vienen unas muesquillas entonces las ponemos aquí separamos los brazos y los ponemos así obviamente estos son los brazos y vamos a hacer coincidir este puerto de aquí vamos a introducir el torso de acá y esto va así esperenme un segundo vamos a arreglar unos problemas técnicos que tenemos por acá les comentaba ya vamos acá para hacer que esto obviamente para que quede más alto levantamos toda esta parte hacia arriba bajamos sus bracitos que se aseguran perfectamente al piso vamos a alejarnos ya no puedo alejar nada más voy a alejar la cámara con todo y ahora vamos a ahí está obviamente aquí vamos a poner el arma aquí en medio es una como estación de batalla ahí está y bajamos esto si no lo pueden sacar así bueno ustedes háganlo con más cuidado bajan el puerto así y aquí se ve como más cibernético y toda la cosa tenemos este es el modo estación de batalla como podemos observarlo básicamente el robot sentado y está padre no digo la idea de esto es que formemos una mega estación para jugar y bueno aquí tiene varios postecitos donde pues pueden caber los Titan Masters ¿no? por acá bueno hagan de cuenta que si le atine incluso aquí le pueden poner ahí está ese es el modo base está padre está ingenioso pero obviamente que lo que queremos ver ahorita es podemos migrar de esta forma que viene conectada a lo que es Overlord ¿no? entonces lo que podemos hacer o más bien lo que vamos a hacer no lo que podemos hacer es vamos a volverlo a su forma original ponemos los paneles acá atrás quitamos esto lo volteamos vamos a ponerlo así esta parte esta parte queda así en frente hacia atrás vamos a sacar los pies vamos a meter acá los puertos que combinan en la bahía aquí hay de dos sopas así se puede quedar así gana un poco de altura Overlord pero en realidad el modo para su pie es así yo prefiero dejarlo de esta manera pues para que se vea más más alto vamos a poner esta parte de acá atrás así doblada hacia el fondo muy bien sacamos los brazos nos doblamos hacia atrás aquí vienen los puños los bajamos en ambas manos vamos aquí ya casi está vamos a poner esto vamos a ahí está vamos a sacarle el poste y va aquí en el hombro así como a modo de escudo le ponemos su arma volteamos su cabeza y obviamente que pues aquí va al Titan Master que ya sabemos cómo se transforma así lo introducimos guardamos es como Sixshot hagan de cuenta y señoras y señores damas y caballeros público de Japón también cómo no porque igual me ven por allá estamos frente a Overlord de Titan Return clase líder ahí Dios mío ahí está como lo podemos observar vamos a hacer un close up la figura en este modo es muy parecido al juguete G1 como voy a decirles porque si es muy parecido en la gama cromática casi en la estatura no porque es más grande o sea imagínense igual también se conforma de dos partes del avión y el tanque es una muy buena versión que sacaron este año nuestros amigos de Hasbro así que lo vemos de frente ¿verdad? a mí me encantó porque si tiene toda la esencia de las figuras clásicas de Transformers ahí wey ahí está me encantó vamos a darle la vuelta aquí así aquí tiene su su escudito aquí la parte de atrás acá ahí se levantó no importa bien tiene buena articulación para acá rodillas este los pies por si lo queremos poner acá codos hombros brazos todo esto también le podemos quitar esto a ver se vino esto también les puede pasar pero no no pasa nada se puede arreglar poniéndole un poco de esmalte para uñas transparente ahí para que apriete más ¿no? vamos a separar la punta y esto aquí vemos que tiene un pivote lo podemos poner aquí en el pecho para que se vea acá como más más malvado ¿no? más con más masa vamos a vamos a acercarle un poquito para que vean a lo que me refiero pues no se ve mal ¿no? tiene como esta ya así tiene estética de robot japonés como voltron tú formas el pecho de la espada si se ve más mamey aquí lo pueden poner ¿no? y aquí en el pecho no los voy a poner porque sí cuesta trabajo sacarlos tiene un compartimento para poner dos titan dos titan más tres más aquí puede ver aquí va la cabecita y van aquí para qué pues para mayor jugabilidad y tiene que ver con el personaje si no mal recuerdo ¿ok? entonces lo podemos cerrar y recuerden amigos que este Overlord está disponible con nuestros amigos de Bikes and Toys Inc denle click al link que les voy a dejar por acá ya se me andaba desmayando este véanlo nada más es una gran figura para actualizar nuestra colección de titans entonces vamos a dejaros con Overlord si la recomiendo como no mis amigos de Bikes and Toys la tienen les voy a dejar la dirección y el link todo eso para que la chequen ¿ok? y bueno amigos nos vemos en la siguiente este fue Overlord los de los Jules y hasta luego ¡Gracias!